Mi última etapa de formación fue aquí en el club, yo venía de un proceso largo en Cruz Azul y mi carrera despuntó llegando a Tijuana, pude llegar de segundo portero compitiendo la titularidad con Cirilo, que sabemos de su capacidad y de su trayectoria en el club, pero siempre mi objetivo era buscar la titularidad, sabía que tarde o temprano iba a llegar, yo tenía que hacer lo que dependía de mí, trabajar, trabajar día a día, cuidarme dentro y fuera de la cancha, y bueno ahora estoy muy contento de que haya llegado ese momento y tengo que corresponder a toda esa confianza y sobre todo hacer un buen trabajo para conseguir los objetivos. La selección mexicana siempre ha estado en mi cabeza, he tenido la posibilidad de participar en las categorías menores, pero siempre con la mira puesta en la selección mayor, yo creo que es algo que todo futbolista sueña, de poder representar a su país. Como dices, Tijuana es una ciudad que a lo mejor yo no tenía contemplado hace unos años, pero se fue dando la posibilidad y la oportunidad de crecer como deportista y desde que hubo el interés del club, yo me sentí muy contento por esa oportunidad y no dudé en hacer las maletas y venir para acá. La verdad que estoy muy contento en la ciudad, en el club, poco a poco he ido cumpliendo los objetivos y desde luego falta lo más importante, estamos trabajando para ello y es darle un campeonato más al club, ponerlo otra estrella y poder festejarlo y celebrarlo con toda la afición que se lo merece. Se lo merece porque han venido torneos no tan fáciles para nosotros y desde luego que ellos lo sienten. Ellos siempre han estado llenando el estadio, siempre alentando y eso es algo muy agradable, poder tenerlos aquí cada 15 días con el estadio lleno y bueno, decirles que de mi parte y de parte de todos mis compañeros vamos a seguir trabajando para poder darle una alegría más a la ciudad y a toda la oficina. ¡Gracias!